Música Comerciantes, guías y encargados de prestar el servicio a los turistas ven con preocupación como se deterioran los zócalos y nadie le hace mantenimiento a este atractivo cultural Ya están tan deteriorados y quien es el encargado de hacerle el mantenimiento Están demasiado acabados, es que ahí no hay zócalos, ni hay pintura Ahí realmente lo que da es vergüenza uno como de Guatapeira mirar eso Es tan paradójica la situación que la calle que se estableció como entrada a la plazoleta del Zócalo no cuenta con ninguno de estos símbolos La mayoría de los turistas preguntan de la plazoleta de los zócalos y no hay ningún zócalo en las fachadas de los locales o de las casas Por su parte el gobierno local manifiesta que ya tiene un nuevo programa para realizar mantenimiento a los zócalos deteriorados Estamos haciendo digamos como los proyectivos presupuestos para la adquisición de la pintura y el costeo de la mano de obra para empezar las acciones de reparación y mantenimiento que se deben hacer Son cientos de turistas que visitan Guatape para conocer de cerca la historia del Zócalo pero quienes se han encontrado con piezas en mal estado Ellos al igual que los habitantes esperan que en poco tiempo sean recuperados